Marcaban en la previa la importancia de volver a ganar en casa. Había que gastar, es decir, no está costando, no está costando mucho ganar en casa. Pareciera que vamos mejor, más sueltos de ciudad, no sé, respecto a lo que hicimos en el partido anterior. Pero bueno, esto tal vez lo de decir la tranquilidad y esa soltura que hay que sacar a jugar. Si bien arribar a la presión privada, jugar de una manera en el primer tiempo, general es un poquito mejor que el privado, en el segundo tiempo no la vamos. En el primer tiempo, no me decían la victoria del doctor Mendoza. No me decían porque la teresa, por lo tanto, igual que el primer doctor Mendoza, el tiempo cerco, una del flaco que se le dio el palo, el gol, y una de copete, una pelota parada que se le senta en la línea, es decir, y eso fue muy bien las elecciones. En el segundo tiempo no entramos bien, la verdad que no entramos bien, justo en el suelto, en el delante central, en el delante, y después no sé si hubo otra situación en el centro presado, porque el primer señor rival después no nos generábamos situaciones. Pero bueno, eso es lo importante, es una buena actitud, una buena predisposición, y de esta manera seguramente vamos a ir mejorando. Necesitamos una rentabilidad. Hoy sí, se puede ganar por un gol de otro partido, ¿no? Porque se pinchaba el partido en un momento, parecía que los dos equipos estábamos cuando ganamos. Y el gol le hizo el mismo que Romero lo podía, el gol, el gol se repetía. Y eso viene muy bien porque le va a dar confianza a Marco, genera tranquilidad de cruz, alegría, y a través de la tranquilidad y la alegría el jugador puede pegarse de otra manera. Y eso es lo que tenemos que encontrar. Y además con el apoyo de la gente, dicho, hacía rato que no ganaban a Marco, no falda, ¿no? Exactamente. Bueno, ese es un tema, no es cierto, está constante, empatamos, ganamos el partido, empatamos dos, perdimos, y hoy teníamos que ganar. Hoy teníamos que ganar y lo ganamos, y bueno, para darle la alegría a la gente, y a su vez, retoran este concepto. Para tener... Eso es lo que necesitamos, que el grupo se suelte, que esté más alegre, que pueda sacarte esa mochila y jugar de frente. Acá era suerte, digo, un poquitito también, porque hacía tres fechas atrás, hablábamos acá, también era la mala suerte que tenía por ahí el equipo. Y bueno, sí, es la suerte, hubo la muy buena pegada Romero, y por Nino, que tiene muy buena calidad, entonces, decir, a ver, yo decía, me refería a la suerte con respecto a la gente, y ahora en cierta forma, que tenemos el plantel asistado de posición, y eso ayuda, fíjate el nivel que tenía Romero en el medio, lo de Rodríguez, etc., etc., entonces, eso ayuda a encontrar, la primera vez que juega, 2x2, seguir con el nuevo equipo, la primera vez, entonces, eso va generando confianza, y después, con dos o tres o cuatro jugadores que se vayan sumando, vas haciendo una campaña de juego. ¿Encontraste ahí la contrasaga central, definitivamente? Hoy en el día muy bien, como en otro partido, o sea, el saludo es muy bárbaro, o sea, el saludo es muy bueno, por ese sector, con un producto, un centro, se anticipó toda la jugada, es decir, en línea general, encontramos el equipo, y pensión a tres o cuatro componentes más de jugadores, que pueden entrar en el colegio. da la sensación de que el equipo titular apareció, y el objetivo estuvo bien cumplido, después por ahí, se desinfla, ¿no? En algún momento el equipo. También necesitamos un poquito más de contracción en el medio, con el correo de los minutos, por eso, hicimos algunas modificaciones, para hacer lo que hay, y, por eso, con un poquito más de contracción, intensidad, mantener, sostenerlo más el partido ahí en el medio, y, bueno, eso va a lo mejor, no, es mi responsabilidad, resolverlo durante los partidos, y también durante los premios. Chacho, con este envío en el medio, este once que volviste a repetir, que vos decías, ¿va a ser el equipo que predomina en Copa Argentina? No, Copa Argentina va a haber, seguramente va a haber, porque en el primer tiempo, teníamos tres o cuatro jugadores, con el hielo en el tobillo, cuatro, en el primer tiempo, obviamente, porque en esta categoría, se juega de esa manera, cuatro jugadores con el tobillo, y después tuvimos la posibilidad de Blondel, que siguió en un buen estado, el apogón, se envuelve en el real, siguió, pudo terminar hasta que pudo, y vamos a evaluar, vamos a evaluar, pero, pretendo darle continuidad a un montón, de jugadores, vamos a ver, porque después tenemos partidos los cuatro días, y tenemos uno, dos o tres jugadores, que a lo mejor, no sé si pueden estar en diez puntos, no más de eso. ¿Priorizás el torneo por sobre la Copa Argentina? Digo, porque puede ser un entrenamiento frente a Boca, con la Copa Argentina. No más lo que hizo, simplemente acabo de decir, que puede haber uno o dos cambios, nada más, nada más con respecto a, a, al Magro, pero después vamos a ver, que suceden estos cinco días, puede suceder algún inconveniente, y hoy en la previa, no va a haber un choco. En cuanto al torneo, Chacho, ahora el objetivo ya, casi que no se mira todo el promedio, ¿tienen más chance de meterse en el reducido? Y nosotros tenemos que ir despacio, tenemos que empezar ahora en la Copa Argentina, y después tenemos, de todo final, para terminar este ciclo, este ciclo de esto, de la intervención, que iniciamos con los nacionales, con los nacionales, y ahí vamos a ver cómo estamos, cuando terminemos la cerradilla, con el discuto aquí, ahí vamos a ver para qué estamos. Gracias. Gracias, Juan. Gracias.